Buenas tardes queridos amigos de TV Sport TV, nos encontramos hoy en este gran lugar de la ciudad de Sucre típico en La Recoleta Para encontrarnos aquí con nuestros amigos de Japón Andes, que han llegado desde la ciudad de La Paz para un evento que se llama Japan Moon, que es su quinta versión ¿Cómo están? Buenas tardes, quisiera que ustedes, cada uno se presenten, sus nombres, por favor vamos a empezar por aquí Me llamo Mayu Kobayashi, estoy tocando este instrumento japonés que se llama Sanzin, que tiene tres cuerdas, estoy esperando que nos veamos pronto Bueno, mi nombre es Kohei Watanabe, soy integrante de baila japonés, estoy tocando guitarra eléctrica y charango Buenas tardes, soy vocalista de grupo Me Llama Hiro, mucho gusto Bueno, mi nombre es Takahiro y soy vientista de grupo Baila Japonés De acuerdo, me voy a poner por aquí, por el medio de ustedes, para que ustedes ya en conjunto me puedan responder ¿Quiénes son, o qué es Japón, el grupo Guaira Japon Andes? No sé, ¿quién de ustedes quiere responderme? Bueno, este grupo hemos formado hace siete años, el año 2015, en diciembre Por la motivación de mostrar nuestra gratitud a la música boliviana, a la cultura boliviana y más que todo a la gente boliviana Ya que gracias a esta música, cada integrante pertenece a un grupo, diferente grupo Pero somos japoneses, amantes de música boliviana, hemos decidido hacer esta agrupación, aparte como un proyecto Para que conozcan nuestra música japonesa y música boliviana Entonces cantamos en japonés, español, quechua, aymara Y también manejamos instrumentos bolivianos y instrumentos japoneses Tocando temas de Japón, ¿no? O sea, temas de anime, como de Dragon Ball, Digimon, Saint Seiya Pero con los ritmos bolivianos, como Tinku, Caporal, etcétera Es lo que hacemos este grupo Guaira Japon Andes Ok, muchas gracias Y bueno, ¿cómo es que la idea de erradicar todo ese tipo de música en Bolivia se ha dado? O sea, ¿quién ha sido el precursor para que ese tipo de eventos sean posibles? Bueno, antes de nosotros había ya este tipo de eventos, ¿no? De anime Sin embargo, lastimosamente se ha saturado en las ciudades grandes como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz En realidad, cada semana se realizan este tipo de eventos, ¿no? Entonces, los organizadores querían hacer algo diferente Y han comenzado a invitarnos a sus eventos Y también nosotros dedicamos a eso, ¿no? O sea, damos una manito, digamos Ayudamos a algo para que sea algo diferente Algo más, ¿cómo se diría? Participativa, digamos, ¿no? Porque los jóvenes amantes de anime, drama, etcétera ¿No? De Japón, de Corea No conocen música boliviana Y eso creo que es nuestra misión, digamos Nuestro trabajo Presentamos Exacto, ¿no? Hacer conocer su música De su raíz Pero a través de música japonesa De nuestra raza Esta, ¿no? Nuestra raíz, digamos Ok, muchísimas gracias Y bueno, con respecto a sus comienzos Ya que ha sido Bueno, ya que este tipo de música Es bastante popular En La Paz, Santa Cruz Ustedes son de La Paz ¿Sus inicios fueron? ¿Fue duro el inicio para ustedes? Sí, exactamente Con algún tipo de incertidumbre Hemos comenzado Porque nadie había hecho Ese tipo de fusión, por decir Pero todo el mundo conocía El tema de Marco El tema de Dragon Ball ¿No? Cuando cantamos Sin que yo comience Ya canta ellos La gente No solamente jóvenes Los mayores también Entonces Teníamos esa convicción De que va a pegar Digamos, ese tipo de música Y eso sí Sí que no falló Hasta ahora hemos ido A casi toda la parte de Bolivia Viene todo el tipo de gente Que ama este tipo ¿No? La cultura Y es verdad Bueno, ahora me voy a pasar por aquí ¿Está bien? ¿Siempre tuvieron el apoyo De sus amigos y familiares? Bueno Muchas gracias por nuestro apoyo Tenemos bastantes fans Amigos Siempre han venido A nuestro concierto Actividad Sí, este momento También vamos a disfrutar Con ustedes Con este evento Japán Model 5 Y ahí Vamos a disfrutar Con nosotros Nosotros también Estamos disfrutando Con ustedes ¿No? Ok Comenzando Reactivando ¿No? Nuestra presentación Comenzando De Tarija Aquí Sucre Y luego vamos a ir A Cochabamba Y Beni Si Dios quiera ¿No? Y Santa Cruz Obviamente Y La Paz Ya después O sea que Toda Bolivia Sin falta Vamos a estar En todas las partes De Bolivia Y bueno Estamos pensando Argentina Y Perú Tal vez Entonces vamos a tener A Where to Happen Andes En toda Bolivia Exactamente Los vamos a ver Vamos a Más que todo Estamos haciendo Para Este Estamos participando En estos eventos Para que Conozcamos Así cara a cara Personalmente Queremos conocer A todos Bueno Qué alegría Entonces Los esperamos A todas las personas Que nos están viendo En esta En esta quinta versión Que ya tienen Del evento Que se va a realizar Este domingo 25 Esperemos que todos Puedan asistir Y así disfrutar De la maravillosa música Que nos brindan Nuestros amigos De Waira Japón Andes Que la verdad Yo los estaba Escuchando Y es un ritmo Bastante interesante Les invito A que los escuchen Que los apoyen Y bueno Muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias Adiós unosters Txport Txport Tx V Txs TxS Gracias.